Ha sido la muerte de mi identidad anterior. A quien está ahí, a quien ven a ustedes en el cajón, no es más ni menos que a Rodrigo, a quien recordaré con mucho amor siempre. Pero Rodrigo ha evolucionado a Romanela y es la persona más feliz del mundo y como persona no binaria de esta ciudad y de esta comunidad tan hermosa como nuestra ciudad de morteros. Les agradezco enormemente que estén acá. Y hoy me toca abrir esta puerta que es la del no binarismo. Después de transitar muchísimo dolor y de sacar dolores que ni siquiera pensaba que tenía, puedo hacerlo de la manera en la que más me gusta hacerlo, que es de forma artística. Yo como persona no binaria, travesti, trans, que en realidad van más o menos de la mano, me siento privilegiada. Primero por los padres que me han tocado, que no me han echado de mi casa cuando dije que mi orientación sexual no era la que la mayoría tiene. Me mandaron a estudiar y eso no habla de otra cosa más que del amor que ellos tienen por mí, del orgullo que tienen ellos por mí y del apoyo que me brindan cada día. Amén de las diferencias que podamos tener. Quiero que sepan que no me entra en el pecho lo que siento y mucho más de la manera en la que estoy a acompañar. En morteros y en la región me parece como que necesitamos cambios profundos en cuanto a la visión que se tiene sobre la comunidad LGTBIQ y más. ¿Por qué? Porque muchas veces se siente todavía, y estamos hablando del año 2023, una cierta mirada estigmatizante, una cierta mirada condenatoria, una cierta mirada que todavía mide de manera animal. natural, todavía como humanos y a nivel social no sabemos realmente mirarnos a los ojos, nos seguimos midiendo por lo genital, que está bien, es natural y es instintivo, pero ya como humanos con todo lo que venimos haciendo y todo lo que venimos inventando, de hecho la inteligencia artificial nos va a tumbar a todos en cualquier momento, y está bien que sea así porque necesitamos vivir con menos estrés. Yo creo que realmente cuando, como te dije recién, como decía el principito, lo esencial es lo invisible a los ojos, cuando aprendamos a mirar la esencia de las personas, cuando dejemos de medirnos genitalmente o por qué me gusta a mí, o sea que en una frase un poco más vulgar, que dejemos de meternos en las sábanas del otro, ahí tal vez las cosas van a cambiar de verdad. Gracias. 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 Gracias.